¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está el truco con el truco? Sí, sí, sí. Espero que no me abanen. ¿Qué pasa? Yo lo he hecho. Hello. Hola. la madre yo estaba junto la puerta de la puerta 2 en la puerta 2 en la puerta ¿Vale? 2 on 2 on 2 on 3 on 2 on 2 on 2 on 1 on 1 1 me gusta me gusta ya no si hay una última etapa ya cambió si no puedes si si parece que se se si oye ¿quién está? aro lof me la aro 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 ¿cогa por resp? no, vamos aro con la b okey si aro si te salió en el lomb, tu te salió ok, entonces no puedes salir si te salió si te salió ahora te salió tu salió en el sitio tu salió ¿Eso? ¿Tú? 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 Me acuerdo ¿Tú? ¿Tú? ¿Te subimos? ¿Tú? Sí Vamos性osos Volvermos Ok Let's be